El alcalde Ismael Pérez Ordaz destacó que ya está todo definido para lo que será el proyecto del estacionamiento que se pretende realizar en el Parque Morelos, ya que esto traerá grandes beneficios a la población y al desarrollo del municipio. Es un proyecto complejo, complicado, que nos ha llevado prácticamente un año tenerlo preparado y yo lo que puedo decirles de esto es que ya estamos listos y que estamos listos por salir a la licitación y yo espero que esto salga en los primeros días del próximo mes, del mes de abril. Con una inversión de alrededor de 70 millones de pesos se busca ampliar estas instalaciones, que serán de dos plantas, ya que el estacionamiento será subterráneo y en la segunda planta se instalarán los comerciantes que suelen colocarse de manera temporal en las diversas festividades, con el fin de desahogar los estacionamientos aledaños al centro histórico y que así se evite que los automovilistas se estacionen en lugares no permitidos, que muchas veces generan conflictos viales y multas. Son súper profesionales, son gente que hace las cosas muy bien y que han venido trabajando con nosotros, como les comento, ya hace casi un año, poco a poco, elaborando todo lo que tiene que ver con estos asuntos. El Edil señaló que la empresa con la que se trabajará será la TAE y Diseño, S.A. de C.B., ya que se le pagarán alrededor de dos millones de pesos por prestar servicios para el diseño del proyecto, sin embargo, no precisó cuando dará inicio la construcción del mismo. Aquí no estamos ni hipotecando a la ciudad ni sacando un financiamiento, sino es una inversión directamente de los particulares y así es como la queremos ver, pero para que les convenga ellos también necesita hacer un negocio. Con imágenes de Roberto Gallegos. Para Vianoticias, Karen Delgado.